¿Por qué más rápido cae un cojo que un hablador o como sea que se diga? Esta semana, buen fútbol club fue el cruz azul del torneo de mis conchita y pasó de la gloria al fracaso en 40 minutos. Así es, lo único más desconocido que los antílopes de Mérida o más chico que cierto equipo del norte llegó al final de una forma más sospechosa que tu tío invitándote al clóset para hacer un ridículo más grande que inclusive la nariz de Lionel Messi. O sea que cuando mi tío me invita al clóset, ¿no es normal que mi tío me invita al clóset? ¿A ti te parece normal para lo que tu tío te invita al clóset? Sí es cierto eso del ridículo, mi querido Marrobol, pero nosotros como un medio responsable que entiende al futbolista, que le hagan por teléfono mientras está grabando así que va a contestar porque no conoce el número. Bueno, pero nosotros como un medio responsable que entienda el futbolista que entendemos que nadie sale a la cancha viendo cómo quiere perder Eso también. No venimos a hacer leña de... El árbol caído, ¿no? Del árbol caído. De todos los troncos. Sí es cierto, nosotros no somos ese tipo de páginas que se aprovechan de la desgracia para ganar unos cuantos clics más. Nosotros no somos el tipo de páginas que aprovechan la desgracia y el fracaso de los equipos de futbol para, mira, aventar más memes de los que tu tía te avienta por Whatsapp un domingo para que tengas bonito domingo con Piolín, con los troncos hay unos muy padres No, nosotros íbamos a pinches tirarle con todo hasta por debajo de la lengua que sufran, que sufran los canales por no meterme por sacarme en el primer partido El autodenominado quinto grande del fútbol mexicano llegó a la final con más arrogancia que cualquier americanista goleando a equipos con peor rendimiento que un iPhone después de iOS 11 y todo, ¿para qué? ¿para qué tanto amor? ¿para qué te perdí? Este, tanta emoción que había en las caras de algunos de los jugadores Tanta ilusión Tanta virginidad que se podía percibir en el ambiente y, pues, lo único que pudieron ganar fue una oleada de burlas y memes en la transmisión del partido porque transmitieron el partido Sí, imagínate a qué nivel estaba la arrogancia del equipo que dijeron, ¿saben qué? La gente está vuelta loca por ver qué pasa con Juan Fútbol Club no puede dormir De hecho, dijeron que en mi final de Copa Nel va el Juan Fútbol Club versus los otros Y la verdad es que qué bueno yo puedo formar parte del Juan Fútbol Club de alguna forma es más una estrategia de mercadotecnia como Paquito, ¿no? que nos meten para vender playeras Hay que decir las cosas como son, ¿no? porque estos chavitos pseudo periodistas, ¿no? que se paran frente a una cámara y nunca han pateado un balón Sí, cuando pierde América son unos troncos Oribe Peralta es un perdedor que se vaya a Jemez mete a Jemez ya denle el título a Tigres o sea, cuando se trata de criticar ellos son buenísimos, ¿no? cuando se trata de decir no nosotros no, ¿eh? nosotros no no, la cruel realidad es que Messi es mucho menos que Cristiano es un pecho frío no al meme de Cruz Azul para allá de Cruz Azul para acá pero cuando se trató ahora sí de demostrar que ellos se empatean ¿verdad? ¿dónde está? porque pues como muy al más puro estilo Televisa ¿no? tienes tu equipo y tu medio el Juan Fútbol dijo ¿saben qué? yo voy a mostrar la final que yo creo que pasó ¿no? entonces hicieron su videíto donde dijeron uy, casi ganamos pero no pero ahí no se atacó ¿no? de hecho lo cortaron nosotros vamos a hablar de lo que pasó y de las verdades por ejemplo de la gente que sí soy chica en la final la gente que todo el torneo ay, yo el goleador yo el goleador a ver Lalo Lalo su apellido no me lo sé L-A-L-O Lalito Lalito comunica el partido iba empatado a seis con ese penal con ese penal a ver, espérame un segundo sí, sí con ese penal ya el Juan Fútbol Club ganaba el delantero estelar contratación fichaje de Juan Fútbol Club con muchas credenciales es lo único que lo mantiene dentro de la empresa y de repente llega la final ay, yo tiro el penal sí, 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 sí tíralo, sí, tíralo you have one job my friend hay que esto sí hay que decirlo y por qué es un claro ejemplo porque podríamos you missed you fucking motherfucker you know puede ser algo bueno pero realmente es malo el tipo no había fallado un solo penal en todo el torneo no había fallado los había tirado todos no había fallado un solo penal ¿qué te dice? pues se achicó mira que tiró varios porque pues su paro les costó al Juan Fútbol Club porque nos costó había dos opciones estaba Santi la experiencia ¿no? 50 años jugando fútbol experiencia contra la juventud estaba el Diego el portero fichaje estelar Cachirul que según jugó en el Zacatepec según él pues a él ustedes juzguen en los videos estaba Lalito dijo no yo lo tiro pum post ahí está este es el primer yo lo quería evidenciar yo no vamos a mimear me lavo las manos ustedes juzguen eso ahora tú dime Mauricio Cabrera ¿qué pedo? no manches no él espectacular un dios ¿no? él me paga es el Jesucristo no Mauricio Cabrera ahora sí que pues le faltó color ¿no? le faltó color bastante gris metió su gol no brilló un buen gol a pase de maldito un buen gol eso pero sobre todo no brilló fue al momento que terminó el partido ¿no? y eso que él regularmente brilla y brilla tan lindo y brilla entre pestañas brilla si brilla tan lindo y brillamos juntos entre pestañas y pitazo final Mauricio Cabrera ya no estaba él ya estaba dando una muestra pues de equipo ¿no? de traer el cafete de capitán nuestro Carlitos Vela ¿no? los odio malditos ojalá hubiera siete como yo hubiéramos ganado él se fue ¿y qué pasó? le dije oye pero si yo estaba en la porra también ojalá yo estuviera en la porra señor Navita construyan ustedes construyan nosotros paramos y verá así nos podemos ir uno por uno ¿no? los errores de Diego como portero en la transmisión se decía oye oye es que tal es que tal los errores de Tizimín esas yo creo que ahí mira no, Pizimín un concierto una muy buena muestra de como hay una manipulación mediática ¿no? Lalito que es quien edita el video mostró al villano fue Tizimín ¿no? se equivocó dos veces en la defensa que sí entregó dos polecitos sí se que lo entregó pero yo creo con todo el amor que le tengo a Tizimín por su rostro de Disney Channel que Lalito no merece todo este acuchillamiento que le estás haciendo yo aquí estoy haciendo mi trabajo de periodista yo no estoy haciendo nada más de lo que ustedes hacen cada semana y aquí aquí venimos a juzgar como la semana pasada juzgamos a Chivas como el antepasado juzgamos a América como la pasada lo que sí que dice la verdad es que no todo fue una derrota ¿no? el Juan Fútbol Club no, también hubo pues también hubo cosas buenas cosas rescatables se ganaron algunas cosas llenaron el estadio eso no se daba eso no se daba el coloso de la escandón la afición se les volteó al final normal que cuando tu equipo obligas a ir a la empresa a verte y haces el equipo normal que la afición se voltee claro porque pues nos llevaban simbiáticos ¿no? y al final me tuve que regresar caminando no hay que ser no, pero mira entre o sea sí hubo cosas positivas sí hubo cosas que se ganaron ¿no? que incrementaron por ejemplo se ganaron muchos haters ¿no? mucho odio eso sí ganaron mucho también se ganó mucho peso algunos ¿no? porque siempre después de jugar fútbol pues que vamos a los taquitos entonces hay unos que si ven el primer video y ven este ya están más chonchitos ¿no? eso sí en los tacos la de esto nunca fallaba y eso sí porque estamos hablando también de chismes lo único que se ganaron estos compas fue una deuda impagable con la dueña del equipo no era cano porque ustedes no estaban para saberlo ni yo para contarlo pero ella fue la que financió este torneo según los jugadores iban a pagar a ella se le prometieron cosas se le prometieron que iba a haber cierto un retorno de inversión ¿y qué le regresaron? un trofeo de segundo lugar y un balón tú y yo siempre lo decimos cada Rose que nos paramos aquí a tirarle pues mierda a cualquier equipo decimos a todos les va a tocar y hoy le toca a Juan Fútbol Club porque Juan Fútbol Club está en crisis es un equipo que está endeudado que está roto el vestidor que no se asumen liderazgo ni responsabilidades ya hay por ahí dimes y diretes Paquito exige ser titular Paquito ya exige ser titular Paquito exige ese partido Paquito salió muy molesto muy molesto esto me acaban ajá me está llegando ahorita Paquito salió muy molesto de la final porque no fue titular porque no fue titular y dijo ¿cómo es posible que yo venga aquí genere mediáticamente todo lo que genero mover masas etcétera y no estoy yo en la final no y de hecho el jueves o sea para el torneo del jueves ya dijo es que yo no voy si no juego o sea ya llegó a ese nivel hizo un Paco Memor hizo un Paco Memor como los chinos entonces no Lalo que decía pues yo los llevé hasta acá sin mí no hubieran llegado no importa me echó el equipo al hombro Maca que no les hablaba de hecho Lalo dijo ahora entiendo a Messi ahora entiendo a Messi es que a mí con este equipo no se me da yo lo que me pregunto es dónde están todos los memes dónde está todo el react dónde está el cómo le fue a tu equipo los videos dónde está el frame de Cruz Azul eres una vergüenza Juan Fútbol Club eres una vergüenza yo no veo dónde está la cruda realidad dónde está la cruda realidad peloteando con Axie si alguien cumplió somos tú hicimos nuestra chamba dijimos a ver ya está Juanaticos escríbanos en los comentarios aquí ustedes dejen qué cosas son más grandes que el Juan Fútbol Club yo creo que prácticamente estos comentarios van a estar repletos dejen todo su odio para este equipo de pseudo jugadores y pseudo periodistas que sí son muy buenos para palaticar para comprarse su camarita para pararse enfrente y decir que deberían de renunciar los jugadores que son unos pechos fríos pero al momento de patear un balón yo no los veo así bueno pero los queremos cuando les saludo también el amor nuestro lo tiene los queremos el próximo torneo es el bueno como el Cruz Azul una directiva mediocre diría que se cumplió el objetivo una directiva mediocre sí lo diría pero yo creo que como afición merecemos más yo se los digo como afición creo que merecemos más porque se hizo la inversión y sobre todo porque tuvimos la boca muy grande para estar hablando tienes toda la razón mi hermano no hay nada que agregar si yo ya no regresco del siguiente semana porque me corrieron bueno denle like a la página suscríbanse denle like vayan a YouTube síganos en YouTube denle like manita arriba suscribir prendan los mensajes las alertas para que les llegue you porn you porn you know you like me insta-hon what the fuck now looking bonny bro yeah tiene que que reír a 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 card Ze � through a сделan off-frame